Si, si la moviste un poco, a ver, ahí está bien Ok, 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 vamos a este enfrentamiento de Johnny Ramón contra Manny Ok Johnny Ramón, otra vez vamos a este stage que es un poco, este, como de alguna forma, las personas llegan a evitar ese stage, que es Lylat Llega a considerarse como uno de los stages más desfavorables para la mayoría de las recuperaciones de los personajes Bueno, pero estos hombres no le tienen miedo a nada y deciden, voy a Lylat porque, YOLO, porque soy un hombre y sacan su rasurador como Pop Sponja Buen, 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 buen get up attack, excelente posición por parte de Manny, pero el spacing de Johnny Ramón es suficiente para alejarse de los japs Vamos a ver, un poco de neutral, buen optrofer, 44 de daño Casi conectando ese forward tilt Creo que Manny lo esperaba en la parte inferior y al quedar en la plataforma no pudo reconocer la situación y tiró el dash attack como si hubiera quedado en la parte de abajo Buen optrofer por parte de Johnny Ramón Japs, bueno, japs de nuevo Manny está usando las plataformas de una forma inteligente para evitar esos spin dash de lo que es muy cerca de llevarse el stock de Johnny Ramón El DI de Manny lo salvó, el DI away, hizo que el upper ya no le conectara y excelente Fer Vamos igualados en este momento A pesar de que Sonic sea un personaje muy, muy rápido y sea un personaje bastante lento La pelea está bastante pareja en este momento Y podríamos decir Que yo creo Que Sonic ya está en porcentaje de muerte No Oh Un poquito complicada ahí la situación para Manny Cerca de conectar el trampolín de Sonic en esa parte Outthrow Y hubo una paciencia estirando en la parte inferior ahí por parte de Johnny Ramón Uy, ese upper me dio miedo, lo admito Neutral, buen Fer Offstage, que clase de Edgar vamos a ver El trampolín lo alcanza a conectar Manny guarda su santo Y le lo, se lo lleva con un optible Y ahí Ramón hizo un rol hacia adentro para tratar de buscar un back row ahí en esa situación Pero Manny dice Sé que vas a hacer Tengo un hitbox bastante grande Tiene un kill Power bastante fuerte Y lo voy a utilizar Y se llevó el stock en esta situación Dash attack Muy buen run para evadir ese dash attack Con parte de Johnny Ramón Y el backer Un trade ahí de Mer contra Backer Pero la situación es mucho más favorable para Johnny Ramón Porque en este momento ya los dos personajes Cuentan con un stock Ambos Manny haciendo muy buen uso de las plataformas Y el slide que le dio ahí Lainas al caer Le consiguió un espacio suficiente para Manixear ahí a Johnny Ramón Y darle el downfield Bastante inteligente por parte de Manny en esa situación Parece que Johnny Ramón buscaba que le diera los dos golpes ahí Para que quedara en un espacio más adecuado y colocar ese backer Vamos a ver Muy buen Dash attack Por parte de Manny Johnny Ramón en este momento está intocable Dice Tú a mí no vas a tocar Puede que tengas grandes hitbox Pero yo soy demasiado rápido Y el side Y mi habilidad Me hacen que La situación sea Muy diferente ¡Qué bonito! Up throw A Erdogan Ahí en esa situación El primer enfrentamiento Y se lo lleva Manny Eso fue Bastante inteligente por parte de Manny Bien Yo creo que Johnny Ramón en ese momento estaba tratando de ver lo que es el fair Pero inteligentemente Manny dice Yo sé que vas a ser Erdogan y te voy a agarrar Y te voy a ser mío Con ese down Erdogan Se lo llevó De una forma muy óptima Muy excelente Muy bien hecho por parte de Manny Vamos al siguiente enfrentamiento Los que se quedan con sus mismos personajes Vamos a Smashville Ahora en este momento Pues ya Manny ya no tienen esas plataformas Para darle un poco más de seguridad Ahí Quedarse un ratito Pero la verdad Pues la plataforma que tiene Está en movimiento Y puede generar unas situaciones Ahí no tan favorables para él El escudo de Johnny Ramón en este momento Está sufriendo bastante Buenos jumps ahí Recibiendo el spin dash Up throw Muy buen día ahí hacia adentro Por parte de Jim Ramón La plataforma se estaba moviendo Y eso le ayudó muchísimo A que el fair no conectara Muy bien dash Excelente Es ya por parte de Manny Cayendo justo en el momento Para conectarlo 88 contra 80 La partida está Bastante Bastante general Toda la partida anterior Y la partida en este momento Está bastante Bastante igualada Bueno Spin dash a au pair Conectando incluso Los dos golpes del au pair Excelente Es una parte de Manny Muy muy buen air dodge Evitando ahí El cover dash Con el backer Del 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 Junker Vamos a Un poco neutral Veremos que conseguir A Manny Manny Se acerca de una forma Dice Buena reacción rápida Por parte de Ben Ramón O no En este momento Manny ya no tiene salto Pero que conseguir Consigue regresar El stage sin problemas A ver Un tilt Regresa al stage Regresa al stage De una forma segura Tiene 146 de daño Un daño suficiente Para poder conseguir Por ahí Un back throw De Sonic Y llevarse el stock O con los hitbox Que tiene Este Que son bastante Fuertes y grandes Podría Llevarse el stock Y te Manny Digamos que las dos personas Se encuentran en un hit Porcentaje Potencial Por parte de Manny Seguro Por parte de Junior Manny Un back throw ¿Será que Manny Consigue el 2-frame? Casi lo consigue Y el uptick Se llevó a este stock Parece que Jory Ramón Estaba tratando De conseguir un normal Get out Para agarrarlo Con el grab Y llevárselo A la black zone Detrás de él Muy buen grab Por parte de Manny Fer Y cerca De conectar Ese downer Y se fue Si se fue Ya Jory Ramón Alcanza Acaba de conseguir Lo que estuvo Buscando todo ese tiempo Para llevarse el stock Pero bueno Regresamos a neutral Vamos a ver Que hay Offer Backstruck Backer Off throw Backer Perdón Vamos a ver Neutral Buenos jabs Dragnet guard What fair Tratando de conseguir El 2-frame Con el downfield Nerd Uy Mmm Mmm Si Jory Ramón Comprendió Que en ese momento No se iba a poder Llevar los stock A pesar de que Estaban en la plataforma Y Supo que no estaba En porcentaje Suficiente Para llevarse los stock Tratado de conseguir Unos cuantos Bommels Pero El buen Macheo De parte de Mane Lo libera De esa situación Desfavorable Buen spin dash Outthrow Un buen air dodge De los dos Porque el backer En uno del otro Bastante igualada La partida De nuevo De nuevo La partida Bastante igualada El backer Se llevó El alma De Sonic En este momento Y Mane Va Dos A cero Bastante intensas Las partidas En este momento En general Los juegos Han estado Bastante cerrados Bastante cerrados Por parte de los dos De los dos personajes De aquí Que se están enfrentando A pesar de que Digamos Hay Es un personaje En teoría Algo lento Comparado con Sonic Mane lo ha estado Solo Utilizando De una forma Bastante inteligente Para poder llevarse Esos dos juegos Dos juegos A cero En contra De Johnny Ramón Buen Linda Schauper Esos japs Alejándolo De la situación Ahí Tal vez tratando De conseguir Un grab Por Johnny Ramón Esa situación Ahí en la que Mane tratando De conseguir Un pivot grab Se ve un poco Chistoso Cuando Mane Este Por la misma Cierta manera Lentitud Le costó Un poco Atravesar El escudo De Sonic Buen Airdodge Y 108 Contra 17 Este Y un Ramón Tiene Bastante Ventaja En este momento No se encuentra En una situación Que sea Desfavorable Para él Tiene solamente 24 de porcentaje Y Mane Ya tiene 21 Le está Consiguiendo Tratar De llegar De Este Está Siendo Muy Difícil Y ese Forward Smash Conectando Con En la parte De Atrás Un poquito Raro Pero Bueno Muy Take Dose Muy Take Dose A favor De Johnny Ramón Sucker Vamos Muy Buen Intento Excelente Excelente Decisión Por parte De Manet Tristemente No alcanzó A llegar En el rango Para conectar El Grab Muy Buen Upthroner Casi Casi Conectando El Buen Grab Por parte De Johnny Ese Bucker Fue Peligroso Pudo Conseguir Ahí El Stage Spike Y Al estar Tan Cerca De Plataforma Se Conectro Muy Inteligente Por parte De Johnny Ramón Trató De Conectar Ahí Cera No lo Consigue Excelente Con Opción Peligroso Ahí Para Manet Estuvo Muy Cerca De Que Conectara Un Bacro Bacro Bien Manet Consigue Un Poco De Espacio Para Continuar En La Partida Bien Bien Porta Neutral Todo Tranquilo Y Johnny Ramón Consiguiendo Un Spindash 102 87 Buen Backer Un Poco Alejado Johnny Ramón Para Conectar Ese Forward Smash Pero Los Intentos Siempre Son Buen Uy Ese Background Con El Forward Estuvo Muy Interesante Ya Johnny Ramón En este Momento Ya está Tratando De Conseguir El Backer Reconociendo Que Uff Ya El Trampolier Se Lleva El Alma De Mane En Ese Momento Este Mane No Alcansa Hacer El Tech Y Pues A Ver Vamos A Ver Cómo Está La Situación Acá Vemos Al Público Ahí Que Están Apoyando A Su Amigo Aliado Mane Que Los Dos Miembros Del Equipo D.P. Vamos Al Die Juego Ahora De Nuevo Vamos A Smashville Digo A Laila Parece Que Laila Le Hace Generar Seguridad A Mane Por Obtener Esas Plataformas En La Parte Superior Tener Más Opciones Para Poder Caer Al Suelo O Alejarse Del Mismo Utilizando Las Plataformas Out Fair Casi Conectando El Siguiente Out Fair Y El Backer Lejos Allí Estamos Viendo Un Codo 100% Por Falta De Dos Contrincantes Out Throw Buen Muy Buen Friend Track Por Parte De Mane Y Aprovechando El Ending Dice De Ventures Para Conexar Los Japs Spin Dash Backer Backer De Nuevo Mane Tienes Harto Si Tienes Sato Upper Cerca Muy Cerca Y Mane Reconocion La Situación Hace Di Away Y Se Salva Ahí De Desfavorable Muy Buen Di Por Bate De Donny Ramón Si Dice Di Ya Se Fuera Seguramente Se Hubiera Lleva Lleva Muy Cerca De Lleva Situación Mane Va Que Excelente Di Di De Part Mane Otro Tratando De Conseguir La Stop Como Lo Hizo En El Primer Emprentamiento Y Este Pivot Da Se Lleva La Stop Vamos a neutral Mane Utilizando las Tres Formas Para Estricarse Más Seguros Casi Consigue Llevar Los Ya Le Hicieron Esparparse De Nuestra Un Buen Intento De Jugos Verdad Eso Definitivamente Hubiera Cubierto El Estar Hasta Arriba Sus Ven Amigos Y Vemos Ahí Back Throw Backer En este Momento Mane No Tiene Salto Pero Logra Regresar Al Stage Se Casi Un Poquito Difícil Para Mane Será Que Todavía Estuvo Cerca De Contar El Power Smash Pero El Hip Hic Lo Salvaron De Ese Destino Que Iba A Interesante Traideando O Blanqueando El Trampolín Con El Power Tengo Aquí Down Throw Par Ver De Nuevo Y Ramón No Tenía Salto En Esa Situación Hubiera Sido Complicado Si Mane Hubiera Continuado Otra Parte Lashy Y Entonces No No Muere No Muere Todavía No Muere Pero El Backer Mane Tratando De Conseguir Seguridad De Las plataformas Si Ok Down Tilt Y El Backer Muy Muy Buen Día Por Parte De Mane Se Salga De Suscripción Y No No Pierdo El Tito Aledrado Por Parte De Mane No Suscripción Haciendo Un Regret Qué bonito Qué bonito Así como que Espera Te suelto el Xbox Cuando Empiezo Que vas a Hacer una Reacción Y te pego El Backer Pintas 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 Venga Mane Venga Mane Venga Mane Se lo lleva Vamos al quinto juego En este momento El quinto juego De Mane Contra Johnny Ramón A ver Ok Es cierto Es que se me olvida Como que me cogieron La costumbre De hablar Tranquilo Y eliminar El Vas a eliminar El 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 Vas a eliminar El Background No Ah Ya sé La ubicación De entrada Videogame Continuar Vivo Gestionar Videos Directo Programadas No 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 Abrió La opción Ah ¿Qué pasó? Empezó a grabar Otra vez Bueno ya continuamos Con el stream De nuevo En este momento Hicimos unos pequeños ajustes Para poder Para que ustedes Siguieran disfrutando De este enfrentamiento Vamos al Quinto juego De Mane Contra Johnny Ramón Y esta vez En Dreamland Personalmente Dreamland Es uno de mis Stages favoritos Me gusta mucho La música que tiene Definitivamente Este Es el Como que Mi stage Más jugado Desde Smash 64 Y las plataformas Son bastante Útiles En este Por como Por ejemplo Lo juegan En esta Situción Le ayudan Bastante A Mane Para Mantenerse Alejado De esos Spindash Que tienen Un coverage Bastante Fuerte En el suelo Por parte De Sonic Más Bueno Otro Fair Jab Jabs De nuevo Excelentes Photos Otro Otro Y el Up Y el Tal vez Johnny Ramón Trataba de llevar Sus puntualcantes A la parte Superior Aprovechando Que Digamos No tienes Tanto Rage No Yo creo Que el Rage No debe De afectar En lo que Es el Trampolino Es un Objeto Completamente Distinto Y Fuera De lo que Es el Personaje Si ¿Entonces Hablamos Más fuerte? Bueno Y Bueno Hicimos un pequeño ajuste Un cambio de micrófonos En este momento Buen 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 Muy Buen Roll Hay una Leída De Roll Con ese Forward Smash Man En este Momento Tiene 122 De Porcentaje Complicado Para el 26 De Porcentaje Tiene Johnny Ramón En este Momento Y Tiene Toda la Ventaja Johnny Muy Buen Héroe El DI Hacia Afuera Para que No le Conectara El Backer Y Vamos A neutral De nuevo Tranquilidad Por parte De los Dos Personajes Ahí Alejándose Respertando Su Espacio De Cada Quien Bueno Chaps Cerca Cerca De Conseguir El Backthrow Ahí Ya Johnny Ramón Lo busca Bastante Bastante Oper Y No Alcanza Buen NER Y Regresamos A neutral El Segundo Golpe Del Oper No Alcanzó A Conectar En Esa Situación Buen Día Y Hacia Afuera De Nuevo Por Parte De Man Está Reconociendo Muy Bien La Situación Para Evitar Esos Backers Oper Casi Conecta El Fer Casi Conecta El Fer Si Lo hubiera Conectado Justo En El Momento En El Que Sonic Hubiera Saltado La Situación Para Sonic Si Hubiera Cambiado Por Completo Oper 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 Buen Salto Por Parte Sonic Cerca Cerca Muy Cerca Spin Dash Y En NER Si Se Lleva El Stock En NER Solamente Cuenta Con Un Stock Y Es Ya La Última De Este Enfrentamiento La Última Stock Que Tiene Para Poder Tomar Este Juego Vamos A ver Que Puede Hacer Bueno Trofear Spin Spindash Que Conecta Dos Conecta Paker Paciencia Paciencia Un Otro Tonec Se Lleva El Stock En La Parte Superior Dios Mío El Día Y Hacia Adentro Yo Creo Que El Día Hacia Adentro Fue Lo Que Hizo Que Sonic Se Fuera Demasiado Un Ángulo Demasiado Alto Y Se Fuera Con La Lose Link Que Tiene La Parte Superior De Un Lando Muy Bien Jugado Por Parte De Man Muy Bien Jugado Igualando Ya Prácticamente Igualando Esta Partida En Stocks Porque En Este Momento El Porcentaje Está Un Poquito Elevado Para Mane Out Throw Fener Spin Dash Backer Buena Paciencia Por Parte De Mane Para Que No Quedara Expuesta Después De Golpear El Escudo De Su En Amigo Backer De Nuevo Vamos A Ver Que Puede Suceder En Este Momento Lo Que Necesita Juni Ramón Ahora Es Conseguir Un Poquito Más De Daño Como Lo Está Haciendo Para Poder Llevarse Su Contrincante Con El Respectivo Y Característico Backthrow De Sonic Buena Trofer Buena Trofer Y Lo Que Pues Mane Necesita Conseguir Un Poquito Más Espacio Luego Bueno Conseguir El Espacio Y La Situción Adecuada Para Poder A A Ese Oper Pudo Llevarse El Juego Uy Johnny Ramón Está Tratando De Conseguir Otra Estrategia Y Se Lo Lleva Con El Oper Justo Cayendo En La Plataforma Muy Inteligente Por Parte De Mane Ese Rage Que Tenía Y El Oce In En La Parte Superior Hacen Que Mane Se Lleve Este Juego Escucho El Hype De La Parte Desde Allá Bueno Hype Buen Hype